¿Cómo funciona el enunciado aclarador? ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio del enunciado aclarador para que ustedes se familiaricen más con esto? Como les había dicho, lo que hace el enunciado aclarador es borrar, eliminar todos los juicios, creencias, puntos de vista que tenemos sobre algo y el podipoc es para destruir las mentiras que bloquean la energía. ¿Estás listo y preparado para un día que puede cambiar tu vida para siempre? ¿Y todo lo que nos lo permita lo destruimos y descreamos, por favor? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Cómo sería tu vida si hicieras desaparecer todas las barreras que pusiste entre tú y el mundo y tú pudieras recibir con total facilidad, pozo y gloria? Y todo lo que nos lo permita, por un día, si yo lo quieres destruir, descrear, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, por los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Qué contribución puedo hacer y recibir que hará que entre más dinero de inmediato a mi vida? Y todo lo que nos lo permita, lo destruyo y lo descreo, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Qué contribución puedo hacer para crear y recibir más dinero ahora mismo? Y todo lo que impida que esto se muestre, lo destruyo y lo descreo ahora, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real de no necesitar el dinero y que te aleja de tenerlo? Y todo lo que esto es y todo lo que esto sea, multiplicado por un diosillo, lo quieres destruir, descrear, por favor, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Y qué tal si puedes crear dinero con facilidad y todo lo que nos lo permita, lo quieres destruir, por favor, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Qué tal si empezamos a borrar todos esos juicios y creencias limitantes acerca del dinero? Y todos esos puntos de vista, juicios, mentiras que crees que son verdades sobre ti, conclusiones y decisiones, las quieres destruir, descrear, por favor, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Y si te dijera que el dinero es una energía que está presente y que se encuentra en todos lados y todos los lugares que has estado viviendo, la realidad financiera de otros, porque así la estás percibiendo, la estás haciendo tuya, todo eso lo quieres destruir, descrear, por favor, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Y qué tal si empezamos a percibir lo que es la energía del dinero? ¿Qué tal si te conectas hoy mismo, en este momento, con la energía del dinero? ¿Y todo lo que nos lo permita, lo quieres destruir, descrear, por favor, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Todos los lugares donde no has podido identificar la energía del dinero y la estás rechazando, lo podemos destruir, descrear, por favor, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá.